¡FOR DEAD MÚSICA! Anomia Anomia Media Art TV Hola a todos, bienvenidos a Anomia mi nombre es Lola hoy es 18 de noviembre son las como las 7 y media de la tarde más son las 8 y algo y estamos yendo al слово cultural Hoy toca Tribudim, que es una banda que viene de Rosario Rosario, ¿no? Sí Toca Tribudim, toca Stryker, toca Dust, toca Revancha y toca Neokira Tenemos que tomar los 151 Así que probablemente la pasemos muy mal y llegamos muy tarde Pero bueno, nada, yendo Teníamos que exponer, tenemos que exponer, tenemos las cosas para feriar Pero nada, estamos llegando tarde, perdón Emma, Stryker, la verdad, perdón Bueno, nada, cuestión El fin de semana pasado fue mi cumpleaños, cumplí 19 Hicimos una fecha, el anomia del Mosh, volumen 2 Esa fecha no va a tener video porque pasaron cosas Pero bueno, nada, también participamos en la Feria del LibroPak Fue muy lindo, estuvo muy bueno, hablamos en Radio Colmena Increíble, muy divertido Y después al día siguiente, el 12 de noviembre Fue la primera proyección del documental Emergentes Que lo hace Desider Ni siquiera conozco tu puta banda, la concha bien de tu hermana ¿Por qué no se me van a meter en flyer en el orto? El Pelado Diego Diego... ahí va Diego El Pelado Pero hay un montón de pelados en la escena Pero... Diego es tipo el pelado I love him Nada, alto documental Llegamos un poco tarde igual pero estuvo buenísimo Y después tocaron un montón de bandas Ya ni te puedo decir, ¿Cuáles? Neokira, Stryker, Espiral Debutó Cadenas, Daz Distante Y capaz alguien más pero no me acuerdo Neokira tocó siempre al borde Volvió a Recover y mentira ¿Aca qué hay? De ahí metes un tomatela ¿Qué hacemos con esto? Mejor remera del mundo De acá es mi compañero Javi del Hardside Ya saben, la mejor pilcha de Hardcore Hardside Buenos Aires ¿Qué opinas de esto? Es distinto, es literalmente lucho ¿Qué estás haciendo? ¿Capa tienen algo amigo? No creo que tengan algo ¿Qué van a tener? Pero... ¿Capa lo dejó alguien ahí? No huele a nada Es re tarde Hace 84 días estamos esperando el bandido Acabo de llegar yendo 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 Me gusta mucho su música Pero la he escuchado muy poca veces Sinceramente Así en general la mayoría de los temas Y... me señalaba un montón verlos en vivo y todo Por eso es que me sé tan pocos temas para cantar y gritar en los vivos Como que me dan toque de paja, me gustaría aprendertelo Por eso se las pedí a gusto hace poquito Y bueno, nada, falta aprendérmelas ¡Una vida! ¡Se salva! ¿Mejor tema de energía? ¿De energía? El caos puede ser, o significativo ¿Mejor tema de Stryker? Sentinela me gusta mucho ¿Mejor tema de Stryker? Sin opción ¿Opiniones de la película de FNAF? A mí me gustó No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa? ¿De la ficha? ¿De quién se? ¿Qué es eso? ¿Karen? ¡Dibujé a Billie Corrun! Muy en shock Son como las 9 y cuarto, estamos llegando, ahí está el mostaza de la esquina, yendo. Son como las 9 y cuarto, estamos llegando, ahí está el mostaza de la esquina, yendo. Se cortó la luz, se cortó la luz, mamá, cortaste todas las... ¡Losotras nos quedamos abiertos! ¡Losotras nos quedamos abiertos! antifascista, hoy y siempre. No hace falta ni siquiera el que lo digamos, ya lo damos por aludio. Pero se ve que en estos tiempos hay que aclararlo. Antes podías identificar a tu enemigo, pero hoy en día puede ser el que tenés al lado, un compañero de laburo. Así que tengan cuidado con los mensajes, eh. Guarda con el consumo irónico, que no le escapan la cabeza, por favor. No hace falta todo el tiempo hablando de política y aparecer en las elecciones, nada más. Es algo que se hace a través de los años. Por favor, tomen conciencia, loco. de la Brecha, que eres mío. Suelen defender a Dios. Desearte a Dios. Desearte a Dios. Me gusta lo, yo estoy returns. Ser manic dramas, maravillados. Hola, ¿preparada para Black Contribute Team? Nunca estoy preparada para ninguna entrevista. Yo no sé hacer esto, simplemente lo hago. Pero... Pero nada, sale. Ya, boludo, van 12 años. 15 años. 15 años. Yo tenía 3 años para hacer. ¡Oh, vaca! ¡Ey! 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 ¡Y el mario que lleva a ti! ¡Y el mario que lleva a ti! ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos acá fuera del Polo Cultural con Tribudim. Preséntense, ¿cómo están? Nombres, instrumentos. Hola, soy David, Aka Saturado. Toco la guitarra, zurda. Yo soy Adrián Canto y, bueno, no puedo hacerme nada. Ellos son los músicos. Yo soy Matías, toco el bajo. Y Hernán Matría. ¿Cómo surgió el proyecto Tribudim en su principio? ¿Tocan hace más de 10 años? Hace 12 años, en un recital, al aire libre, en un parque que se llama Parque España. Con David nos juntamos, queremos armar banda. Yo no consiguió guitarrista, él no consiguió un cantante. Yo quería cantar, quería tocar la guitarra. Yo sumo a un amigo, Juan Ignacio, en el bajo. Y él, al hermano, que se enteró cuando llegó a la casa porque estaba trabajando. Él ya estaba en la banda sin habernos conocido. Ya lo agregaron a un grupo. Sin consentimiento. Algo curioso es que, por ejemplo, yo pensé que Adrián era de Chile. Porque era un momento que venían todas bandas de Chile. Y siempre los veía a Rosario y les veían las tocatas así, de Chile nomás. Entonces digo, este es chileno y tiene toda la grita. ¿Ustedes dos son hermanos? Sí, con mi hermano Hernán, el batería de guitarra. Bueno, pasaron varios bajistas y apareció Matías a larga duración hasta ahora. El más longevo. ¿Puede ser que no tocan hace bastante tiempo por un accidente que tuviste vos, Adrián? ¿Cómo se siente volver a tocar? ¿Cómo fue tipo el proceso de sanar, digamos, una operación y poder volver a tocar en un escenario? Tenía mucho miedo, estaba cagado y parecía que nunca hubiese subido a un escenario y tenía esa sensación de decir, no sé si me van a salir las cosas. Y bueno, después una vez que me arranca todo y los veo cebada de ellos, me sé. ¿Es la primera vez que tocan desde el accidente? Sí, es la primera vez que tocamos desde el accidente, que fue hace cinco meses. ¿Puedo preguntar qué te pasó? ¿Cómo fue que te lastimaste? Hasta yo no sé qué me pasó. Sé que fui a hacer un mandado en la moto sin casco porque era dos cuadras y no sé qué me pasó. Usen casco, chicos. Sí, usen casco. No van a poder cantar sino después. Me accidenté un viernes y aunque me digan que yo estuve consciente en todo el tiempo, yo recién recuerdo el miércoles que me despierto y la veo a mi novia, nada más. Qué feo, qué horrible. Bueno, me alegro que puedas volver a tocar y volver a estar. Yo también estoy contento. Es lo único que me gusta hacer, salir a tocar con mis amigos y nada más. Bueno, siendo de Rosario, ¿cómo surge el poder venir hasta Buenos Aires a tocar? ¿Qué les genera el cambio de ambiente de Rosario a Buenos Aires? A nosotros nos gusta viajar, separarnos de lo que es nuestra vida cotidiana, de levantarse a las cinco de la mañana, ir a laburar, volver a tu casa, estar cansado y ir a dormir. Esto para nosotros es lo que nos libera y nos gusta. Por eso venimos siempre. Nos invitan, nosotros venimos. No tenemos ningún problema. Mejor recital que hayan dado en Buenos Aires. El de hoy, ya está. El de hoy. Sí, fue muy emotivo. Hoy se reinició y el de hoy fue. Dejamos el de hoy. El mejor siempre es el último. Está bueno pensarlo de esa manera. Antes era, antes de esta vez, era el recital de Billy The Kid, la última fecha de Billy The Kid, la última gira. Lo hicimos acá al lado y estuvo increíble. Tenemos una grabación que no sé por qué no la subimos, pero bueno. Mejor bandas con las que hayan tocado acá en Buenos Aires. O bandas que más les gusten. No, todas. Todas tienen lo suyo, son todas diferentes. Cada uno tiene su esencia. Y nada, nos re gusta compartir. Todos son, aparte de buenos compas, son buenos músicos, no sé. Y nada, la rompen, la rompemos. Igual, opino lo mismo. Creo que todas las bandas tienen un mismo nivel y tratan de dar lo mejor. Y eso es lo que hay que apoyar. Sí, no. Yo creo que es una lista demasiado larga de gente con la que hemos tocado. Y como dicen ellos, todos muy buenos amigos, muy buenos músicos, grandes personas. Y siempre nos llevamos una linda experiencia con todas las bandas de Buenos Aires con las que tocamos. Digamos como que te das cuenta que las mejores bandas son, sinceramente, las que traspasan el tiempo. Yo quiero decir esto, que tienen una convicción con la música. Nosotros venimos acá por el tema de la música. O sea, nosotros, al hacer todo el material que hicimos, fue nuestra manera de ver la música. Y las bandas que siguen persistiendo hoy en Buenos Aires, tienen el mismo mensaje que nosotros. Seguir y apostar por la música. El que persiste, son de las mejores para nosotros. Porque no es como que algo pasajero, o como que lo hicimos por, no sé, por conveniencia, por plata, por algo. Vinimos porque nos encanta la música. Entonces, las mejores son las que persisten. Y las que persisten, tuvimos la suerte o el agrado de que son amigos nuestros. ¿Alguna anécdota destacable, graciosa, que les haya pasado mientras estaban tocando en Buenos Aires o en algún viaje acá? Hoy estábamos acordándonos de cuando David se quedó sin batería en el monopatín. Ah, sí. Esa es una. Alquilé un monopatín porque fuimos al jardín japonés, creo que era, y teníamos que ensayar. Y se nos pasó el tiempo, dijimos, no, el Uber creo que salía re caro. Entonces dijimos, ya fuimos, vamos a arreglar el monopatín. Aparte, vamos a conocer. Mala idea, porque iba re lento el monopatín igual. Aparte tuvimos que pagar un Uber aparte, así que, más caro. Nos bajamos del monopatín porque me quedó sin batería y tuvimos que, y subimos un Uber, o sea. Pero bueno, estuvo bueno. Una adrenalina al principio, después era como, meh, esto re trae. ¿Cómo compararían la escena de Buenos Aires con la escena de Rosario? O sea, no sé si compararían, pero ¿cómo notan ustedes la diferencia? Si la cantidad de gente, si el agite, o cómo, no sé, ¿cómo sienten de distinto? Yo creo que es lo mismo con la diferencia de que acá se renuevan siempre. En Rosario no pasa eso, no hay tantos chicos que quieran escuchar, no sé, el hardcore, si lo hacen en otro estilo, como el punk, el metal, pero en el hardcore. Lamentablemente en Rosario no hubo esa renovación que sí veo hoy, y lo dije, que me encanta ver tantos pibes que apoyan una escena y quiero que sigan así. Igual eso tiene algo copado, porque es como que se juntan distintos géneros, distintas movidas, y como que compartimos todo, digamos, tiene, y es una magia eso, está buenísimo, que otra persona que no sea del palo, digamos, escuche, y como todos, viste, prestan atención, todos analizan, y vos lo ves y están así, y yo veo otra banda y digo, uh, mirá qué piola que está, digo, uh, mirá ese corte. Y nada, o sea, es bueno, yo creo que nada es malo, pero bueno, para destacar es eso, que acá se renueva, hay interés por el movimiento, está buenísimo eso. Gracias por eso a todos ustedes. ¿Qué les gusta más, la cumbia o el cuarteto? La cumbia con guitarra. Cumbia Santa Fecina. Cumbia, cumbia Santa Fecina, definitivamente. Cumbia Santa Fecina, vial. ¿Alguno tiene algún proyecto personal, aparte de Tribudim, un fanzine, alguna otra banda? Yo con, va, mi hermano y yo, y mi otro hermano también, y un compita que está viviendo acá ahora, que lo conozco hace 20 años. Tenemos un proyecto nuevo que salimos a tocar hace poco, Etapa Colapso se llama, acá Chicos Colapso. La punkeamos, la punkeamos, y nada, está buenísimo, nos cebamos, y le mandamos a eso, Panky, no sé si los chicos tienen algo bajo la manga. La otra banda de estaciones, que aunque estemos frenados, está todavía. ¿Quiénes somos? Lo mismo de Tribudim, nada más que una guitarra más. Diferente, es hardcore, más melódico. Otra bajita también. Claro, claro. Otra bajita. ¿Cuál es su opinión sobre la violencia en los podos? Yo creo que mientras sepa que estás metido adentro de un podo, te podés comer un arrebato porque estás ahí. Yo lo tomo de esa manera. No me puedo calentar con alguien o enojar con alguien porque sin querer tiré una piña para atrás y yo se estaba mirando. Sé que puede pasar eso, así que yo lo tomo con naturalidad. Yo creo que todos, o casi todos, nos hemos comido alguna piña, alguna patada en la cara, algo por el estilo. Patada en la piña. Pero ya la cosa cambia cuando ves con mala leche, ya cuando ves gente que es realmente violenta y está ahí para descargar la agresión de la manera equivocada, ahí es donde se vuelve un problema. El hardcore siempre va a tener una cierta dosis de agresividad, no sé si de violencia. Lo importante es que no sea con mala leche, digamos, que no sea esa actitud de macho violento que se viene a descargar a los resi porque básicamente es un cobarde, no tiene otra manera de hacerlo. No tiene fundamento, claro, siempre tratamos de que sea, si ahí viene una descarga, sea lo más buena onda posible, o sea, buena onda, qué sé yo. Diría un arrebato y te lo hice con buena onda, no, pero es una descarga, pero como dice él, siempre y cuando no sea malintencionada. Claro, le rompes la cara a otra persona pero después te abrazas. Bueno, yo creo que igual la mala leche se ve, qué sé yo, alguien que te va con mala leche te va a mirar con carpa o cosas y eso lo ven, alguien lo ve. Entonces eso es lo que no va, viste, o por ejemplo por mambos internos, viste, eso tampoco va, nada que ver, arruinan las tocatas, digamos, en el ambardo y no está bueno. Pero el pogo es el pogo, mientras no haya mala leche está todo bien. También hay que tener cuidado, hay mucha gente sacando fotos y sabe lo que sale hoy cualquier cosa, y una cámara, un fono, cualquier cosa. Así que el pogo es el pogo, pero hay que tener un poquito nomás de precaución, nada más, hay que prestar atención un poco nomás y nada, hay que mandarle. ¿Qué música escuchan ustedes cuando nadie los ve? Música que escuchan a escondidas. Yo por ejemplo escucho tango, chomame, folclore, indie, escucho absolutamente todo, todo. Lo que me gusta es un tema y busco la banda y escucho el disco, es así, y todos hacemos lo mismo, él es el que más variado todavía. No sé, no, no es a escondidas porque le digo a los chicos, oye, escuchen este corte y capaz que es como dice él, un tango, ¿entendés? Y después vamos a la sala y no sé, pasan cosas, un reggaetón, un RKT y después pasan cosas. Somos todos diferentes, no, estilos musicales acá, todos. Escuchamos música, escuchamos música. No, yo creo que, no creo en los placeres culposos yo con la música, yo creo que toda la música es música, y ya estamos en una edad en la cual no podemos andar sintiendo vergüenza por lo que escuchamos, qué sé yo. A mí me gusta mucho escuchar pop punk, me gusta mucho escuchar... Sí, boludo, sí, totalmente, totalmente. Escucho mucho pop, escucho mucho indie, escucho mucho rock alternativo, grunge, lo que sea, lo que importa es que suene bien y que te guste. Nosotros cada vez que nos juntamos, nos juntamos a decir, escuchate esta banda, escuchate este tema, comparamos discos, nuestras charlas son de esas, son de compararse discos, o sea, es como que salimos a la sala y nos ponemos a ver artistas, cosas nuevas, cosas viejas que capaz que nos quedaron ahí como para resolver. Y después en la sala es capaz que tomamos mucho de ahí, no solamente de hardcore, de la mata, digamos. Somos todos unos nerds de la música, eso seguro. Adrián, mejor tema de Dillon. Uy, bicicleta. Lejos. Sí. No. Sí, bicicleta. Cortá, cortá, preguntá. Cortá, cortá. No. Cortá, tía. No. No, estoy muy en desacuerdo. Cada uno tiene personalidad diferente. En mi momento ese tema me hizo así. Me abrió la cabeza como diciendo las putas madres. Pero ese disco, Cosmortem, lo amo. Sí, no, discasos, total. Banco, banco una locura. ¿Y lo mejor que les dio el hardcore? No sé si el hardcore, la música, ellos tres. Una amistad condicional y creo que nos topamos con mucha gente buena, mucha gente piola y nada, eso es la que va, disfrutamos, viajamos, conocemos, compartimos comida, nos pedamos donde sea y nada, eso es algo hermoso. Sí, también, lo mismo, los amigos y los viajes, hay un montón de lugares a los cuales hemos ido, que no hubiera ido por mi cuenta, que se yo, viajamos a Chile, viajamos a Tucumán, tocamos, que se yo, Córdoba, Mar del Plato, un montón de lugares que... ¿Comemos sándwiches milanesas? La comida de los lugares. Y es eso, es eso, es viajar, disfrutar, compartir, es lo verdaderamente importante. Eso, la música, o sea, el hardcore nos dio la música y los amigos. Viaje, por sobre todo, ruta, mucho, mucho, mucho paisaje, naturaleza. Eso es lo que le agradecemos al hardcore, creo yo. Bueno, mirá, ahora lo que nos está dando el hardcore, ustedes nos están entrevistando, están prestando atención y nada, es algo hermoso, yo lo revaloro, nosotros lo revaloramos. La verdad es que nos hacen una entrevista de esta manera. Nos encanta hacerlo, me alegro que les pongan contentos. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Y para, última pregunta, bueno, no es una pregunta, es más, no sé, un mensaje que quieran dejar para quien sea que vaya a ver esta entrevista y quien sea que lo vaya a escuchar, lo que sea que quieran decir. Hagan lo que su corazón les dice, que no se metan en el embargo de la música, hagan lo que cada uno quiera hacer y no se preocupen. Para mí, yo lo tomo de esa manera, después del accidente hago lo que yo quiero hacer y esto es, solamente esto. Estar acá con ustedes, que nos den cariño y nos vayamos contentos y el lunes yo pueda entrar al trabajo así contentos porque estuve acá con ustedes. Nada, que se mantengan antifascistas, que no les gane el odio porque les nula la mente, los pensamientos, no están conscientes, digamos, ¿no? Así que hay que mantenerse antifascistas. También me gustaría que salten en los pogos. Me gustaría que simplemente el salto, loco, que poguen de la manera que quieran poguar, sin vergüenza, sin culpa. Nada, que se suelten un poquito más. Yo creo que en la sociedad en la que estamos viendo con tanta violencia, tanta agresividad, con tanta desunión, lo único que diría es que abracen a sus familias. Y abracen a sus amigos porque no saben por cuánto tiempo van a estar y aprecien siempre ese momento. No, y para mí, en un mundo tan egoísta y cruel a veces, hay que ser empáticos. Nada más. Para mí. Ese es mi mensaje, que sean empáticos. Sí, parece que no vamos a morir. Bueno, somos así, negro. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Alto Resi. Increíble. Muchas gracias.